El nuevo video del canal, el día de hoy estamos en la segunda parte de Slap Paddles Así que bueno, vamos a comenzar Acá habíamos conseguido este guante las pasadas Así que bueno, vamos a darle Muy bien ¿Alguien le tuvo el tiempo? Ah, alguien le tuvo el tiempo Mamá, mamá Voy a esperar Ya, let's go, toma Muy bien, muy bien Empezó muy bien, empezó muy bien Toma, toma Empezó muy bien Vamos muy bien Vamos por el momento Vamos a mimir Vamos a mimir Vamos a ver si le tuvo el tiempo Acaba de despertar Me despierta, mamá Despiértate Ayuda, no puedo levantarme Carajo, mamá Toma, no Toma Toma, no Toma, no Toma, no Toma, no Toma, no Let's go Tengo que tener cuidado Toma Tengo que pelear con alguien que no tenga el guante de brillar Tengo que pelear con alguien que no tenga el guante de brillar Corre, corre, corre Está yendo muy mal Debo cubrir, tengo que cubrir Hay dos No tiene el agua Ahí está, ahí está Toma 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 No, no, no Correlo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Gracias, gracias Ay, no Ya valí Corre Corre Me va a atrapar A dormir Me tuvo el tiempo Me tuvo el tiempo Ay, no Estoy creando por matar Estoy creando por matarme Igualmente me mandó a volar Igualmente me mandó a volar A pesar de que esté dormido Igual me mandó a volar A veces acá hay uno que Que no tenga el guante Este de acá Pero no Está en la piedra Está en la piedra, güey Hola Toma 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 eso te pasa por mandarme a volar muchas veces eso te pasa por todas las veces que me mataste ay Dios mío me falta el otro golpe es suficiente para que me gustaran el nuevo arte Es el que sigue Introducción a la música de Spine and Bite Tales Toma Sí, sí Muy bien Ahora conseguimos El guante que sigue ¿Cuál es? A ver, es el Pasivo Ah, no, extendido O sea, como que es más larga, ¿no? Ay, está, es más larga Con esto puedo voltear a las personas de muy lejos Toma Toma, ya no tendré que acercarles Ya no tendré que acercarles a ellos Genial Vengan acá, vengan acá Toma esto ¡Wow! ¿Qué? Toma Toma los dos ¡Ay! ¡Jure, jure, jure, jure! ¡Ya! Tengo que huir, tengo que huir ¡Ah! ¡Cuidado con este! ¡Ah! Toma Toma otro Toma otro golpe ¡Ahí! Toma otro golpe ¡Ah! ¿Qué carajo? A ver ¿Qué carajo? ¡Eh! Ah, ahí está Ahí me está Toma 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 esto ¡Ah! ¡Uy! ¡Toma! ¡Dale! ¿Pero por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? A ver Toma esto ¡Ah! ¡Pero por qué no se quedan bien! ¡Pero por qué no se quedan en el video! ¡Machau!